¿Qué es el Instituto Nacional de Evaluación? 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 Presiones del gobierno y va a depender este centro de la Secretaría de Educación Pública. ¿Del Secretario de Educación Pública o de quién? No, porque se señala ahora, eso estaba en la iniciativa inicial del presidente, pero en esta última versión que se tomó en cuenta todas las, digamos, las comparecencias que hubo, las conversaciones que hubo a lo largo de estos últimos meses, tanto en el Senado como en el, como en el, con los diputados, se tomaron en cuenta opiniones de todos los grupos y lo que se propuso fue un órgano descentralizado, pero desconcentrado. Al ser desconcentrado no depende de, depende del Ejecutivo, pero no de la Secretaría de Educación Pública. Pero entonces, ¿de quién depende? ¿Del Ejecutivo de quién? Depende de Presidencia. Directo de la Presidencia, no de la Secretaría de Educación. Y no, y los nombramientos no son de la Presidencia, como estaba en la propuesta inicial, sino son nombramientos, la Junta de Gobierno es nombrada por el Senado, a partir de lo que el Senado abre a concurso para seleccionar a los miembros de la Junta de Gobierno, que ya no se llama Junta de Gobierno, pero, digamos, al grupo que dirige al Instituto. Pues el balance es muy triste, ¿no?, Teresa, es muy triste. Para quienes trabajaron, para quienes creyeron en una reforma educativa, para quienes diseñaron un sistema de evaluación que estuviera al margen de las presiones, ¿no?, y de los intereses de un gobierno, el saldo es, es muy triste para ustedes, porque usted formó parte de esa lucha, y de ese proyecto, y de esa generación. Es una noticia tristísima. Sin duda, porque sí, digamos, sí hubo una muy fuerte resistencia para no perder la autonomía, tanto en el gobierno anterior como en el actual. Entonces, sí creo que la lucha por la autonomía, si bien hasta hoy la hemos ganado de facto, se pierde en términos de la discusión legislativa. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa administrativamente con todos ustedes, si es que algún día, si es que algún día vuelve a sesionar la Cámara de Diputados, y este proyecto, pues quién sabe, pues este proyecto como lo conocemos, y vamos a ver si este proyecto como lo conocemos, como lo presentó esta mañana el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, es el que finalmente se vota en Cámara de Diputados, porque ya vio, Teresa, pues ni siquiera así le gusta a los maestros de la CENTE. Es que lo que logra este proyecto, que yo de verdad aplaudo el trabajo legislativo que se realizó, es garantizar que todas las voces estén incluidas, y presentar un proyecto mucho más racional, perfectible, sin duda, yo tengo muchas observaciones, y en cuanto se presente la versión final, pues haremos las observaciones que correspondan, en cuanto se presente la versión de discusión al legislativo, porque hasta hoy tenemos solo un pre-proyecto. Perfecto. Pero creo que, pues sí vale la pena destacar que sí, se hizo un gran trabajo legislativo, y yo aplaudo el trabajo de los legisladores, de todos los grupos, y sí me parece que de cualquier manera habría que tener y que insistir en algunos puntos, como son el garantizar la plena autonomía constitucional del nuevo órgano evaluador, el tema del nombre del órgano, de su conformación, puede estar en discusión, pero sí reconocer la plena autonomía constitucional, y otros temas como, y que parece que son los más álgidos en este momento, el tema de garantizar la igualdad de condiciones y la transparencia en el ingreso y promoción en el servicio docente, y el reconocimiento de la carrera docente, pero garantizar también el ingreso y promoción por vía transparente, por una forma que se garantice, que además los maestros son personas capacitadas para realizar la función. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, Luz, el comentario. Muchas gracias, Teresa Bracho. Agradezco mucho la oportunidad, y en cuanto a usted el dictamen, bueno, pues... Ojalá lo podamos, ojalá lo podamos revisar y platicar con usted. Podamos conversar. Muchas gracias. Te agradezco mucho, hasta luego. Gracias, la presidenta del Agónico, hay que decirlo así, con todo respeto, porque hay gente de excelencia trabajando ahí, pero, pues, del Agónico, Instituto Nacional de Evaluación Educativa va a desaparecer, se va a crear un centro de evaluación. En fin, si es que algún día se legisla esta reforma educativa. Bueno, donde supuestamente sí va a haber sesión, si no hay novedades, es en el Senado de la República. Ahí deben de verse varios temas, entre otros, sí se va a discutir, como nos lo decía ayer el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, la propuesta de Ternas 4 para los próximos comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Pedimos a los coordinadores parlamentarios, por lo pronto, de la oposición, un bloque que nos han dicho desde los cercanos a Morena, desde la gente que hoy está cerca, incluso el Partido Verde, que el bloque opositor está muy firme en no permitir que estas Ternas sean aprobadas. Dice un texto que nos mandó el coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Osorio Huchón. El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República rechazará las ternas de candidatos a comisionados de la Comisión Reguladora de Energía enviadas por el Ejecutivo Federal debido a que no demostraron contar con las aptitudes y conocimientos mínimos necesarios para desempeñar un cargo que requiere de un alto grado técnico en materia energética. En esta razón, los aspirantes no acreditaron tener conocimientos relativos al sector energético, lo cual se pudo constatar con base en su desempeño a lo largo de las comparecencias realizadas ante la Comisión de Energía del Senado. Así que se requiere pues que entonces, o se requiere que el Ejecutivo, una vez rechazadas, mande nuevas propuestas. El caso del grupo parlamentario del PAN, dice Mauricio Curi, son textos que le solicitamos, frases que le solicitamos aquí por la mañana. Dice, así como hicimos en comisiones y al votarse la idoneidad de las ternas en el Pleno, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en bloque en contra de las ternas enviadas por el presidente y volveremos a pedir que le sean regresadas las ternas y envíe unas nuevas el presidente López Obrador. Caso de Movimiento Ciudadano, simplemente nos dice, ya manifestamos, su coordinador parlamentario, Dante Delgado, ya manifestamos nuestro voto en su momento en la comisión, no requieren o no tienen los requisitos para ser idóneos, por lo tanto lo único que vamos a hacer al momento de llevarlos al Pleno es ratificar nuestro voto en contra. Finalmente, Miguel Mancera, coronel parlamentario del PRD, nos dice que el camino que se debe de optar es el rechazo, la no aceptación de estas ternas, que el presidente de la República, conforme a sus facultades, pueda ser el envío de una nueva propuesta que estaríamos dictaminando, obviamente con la celeridad que se requieren estos asuntos, de que pudiera estar pendiente la comisión, la comisión de energía, así que estaríamos esperando que todo el proceso se reponga a cero con nuevas ternas, no habrá pues entonces validación de estas ternas de la comisión reguladora de energía, y por ahí sorpresa, nos dicen que en lo que se va a elegir también es la posición disponible en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el NNAI, y nos asegura que Morena determinará entre una de las tres candidatas que va a ser mujer quien integre la vacante en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Habíamos escuchado otra información al respecto, pero será una de las tres mujeres propuestas que ya es un acuerdo prácticamente de fracciones.